Magali Medina seca el sudor a su notario y se limpia en su vestido, ¿y dónde quedó su lamor? La periodista de 9 Magali Medina hace unos días hizo una gran celebración en su casa que incluso contó con la presencia de Daniela Darkour, aunque hasta ahora no se sabe el motivo de la gran celebración, ella y su notario deslumbraron con sus elegantes trajes. Sin embargo, se hizo viral un video donde Magali Medina le seca el sudor a su notario y se limpia en el vestido, generando todo tipo de críticas en las redes sociales donde aseguran que ¿dónde quedó su glamour y fineza? de la que tanto habla en su programa Todas las Noches. Magali Medina adelanta la Navidad y muestra su hermoso árbol, no podía esperar más. La periodista Magali Medina sorprendió a sus seguidores al contar que ya armó su árbol de Navidad, pese a que todavía faltan varias semanas para diciembre. Según Lurraka se adelantó porque le gusta mucho la Navidad, no podía esperar más. Una de mis épocas favoritas del año, ¿ustedes ya armaron el arbolito? ¡Feliz inicio de semana! Colocó Magali Medina en un video en Instagram, donde se ve su hermoso árbol de Navidad decorado con adornos en tonalidades doradas, así como la periodista luciendo un vestido rojo. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!